Bueno, aquí estamos en otra tarde más, esta mañana más de esto, de, ya sabemos, de parrafadas en días de mal tiempo, y esta vez nos toca hablar de la Liga Norte un poco. Hola, aquí estamos, aquí está Eric, que es el causante de toda esta, de la charla de hoy, que es el que nos dijo, ¿podrías hacer una charla de cómo iniciarse en la Liga Norte, no, Eric? Para los novatos ahí, para no asustar tanto. Y por abajo ya tenemos aquí a uno de los típicos aquí de dar la chapa junto conmigo, Carlos, el brillante que tiene ahí el sol y él resplandece, no como los demás, que somos gente clarita, o sea, oscura y tal, pero bueno. Bueno, y nada, ¿qué podemos empezar a hablar? Pues contaros un poco el por qué, ¿no?, por qué hacemos esto, por qué nos ha dado por hacer la charla esta, y decir, bueno, pues que hay un poco de demanda, ¿no?, sabemos que no tiene que dar ningún miedo, al revés, que es lo mejor para aprender... Tiñigo, perdona, ¿eh?, pero todavía no estoy viendo el vídeo ahí en YouTube, ¿es posible que haya fallado algo? Es posible que me he pegado la parrafada del siglo, para nada, ¿no? Vale, vale. Primer fallito, venga, vamos a para allá. Espera. Igual estás por payasos de la tele yendo por esta. No, no, estoy bien. Ahora, ahora se verá. Vale. Vale, bueno, yo es que estaba señalando ahí, presentando a la gente y total que no se veía nada. Y ya he visto por qué. Ahora sí se verá, ¿no? Ahora esperamos unos segundos. Sí, ahora sí, ahora entramos en negro. Bueno, pues vuelvo a empezar. Ahí está Eric, a mi izquierda o a mi derecha, y abajo, Carlos. Hola, otra vez, después de la parrafada inicial. Pero bueno, es igual. Esto es así. Los problemas del directo. Bueno, eso, ¿por qué hacemos esto? Pues porque la gente, a ver si animamos a la gente a que venga a la Liga Norte, si nos dejan hacer Liga Norte, o a la competición en general, no tienes por qué ser solo Liga Norte, por supuesto. Lo que vamos a hablar es común a cualquier competición, en realidad, o casi, con las particularidades nuestras de la Liga Norte, que, bueno, ya que somos el club Alas de Leire y organizamos la Liga Norte, pues hablamos de la Liga Norte, ¿no? Lógico. Y, bueno, decir que asistir a una competición para aquellos pilotos que ya vuelan en cross y tal, que tengan un mínimo de experiencia, que tampoco puede ser el primer día que vuelas, lógicamente, asistir a una competición es una forma estupenda de aprender, porque sigues a otros, vas chupando rueda, ¿no? Y aprendes mucho haciendo lo que hacen otros. No tienes por qué asustarte y, no, no, yo despego una hora después para asegurarme de que no molesto a nadie. No, no hace falta que vayas en cabeza, pero vete detrás de otros y... Yo destacaría la seguridad también, ¿eh? De volar con mucha más gente, que te está controlando más gente, que si las condiciones se ponen malas, va a haber una persona que va a cortar esa carrera igual. No es lo mismo aprender de manera autónoma, que eso se puede hacer, pero es más difícil, que a través de competiciones como la Liga Norte, ¿no? Eso es. Cuenta un poco, Carlos, lo que es el equipo. Bueno... Ah, bueno, todo esto. Os diré que Eric, ya que ha venido en calidad de pipiolo, de novato, que quiere aprender, y encima por lo resto, tiene permiso para interrumpirnos lo que sea, cuando sea y como sea. Ahora, ¿eh? Además de todos los demás, por el chat, por supuesto, podéis preguntar lo que necesitéis preguntar. El chat... Ya os pondré preguntas o que pongáis el traductor, para gente que no entienda muy bien, ¿no? Bueno, vale. Pues eso, ¿vale? Entonces... Oye, y si queréis comento un poco lo del equipo mínimo, que es fundamental. Sí. Bueno, como está claro el equipo de parapente, pero sí o sí tiene que tener su casco, su paraca, importante paraca, emisora, dispositivo móvil, cada uno tiene que llevar su propio móvil, lógico, y desde hace ya dos años, o tres, llevamos un sistema de seguimiento asociado a Light Track 24. Esto por dos razones. Uno, por el tema de seguridad, de llevar un mayor control en tiempo real de toda la gente que está volando, y también por facilitar la vida a la hora de gestionar un poco el tema de las puntuaciones, porque aquellos tracks que se graban bien en Light Track automáticamente facilita el tema. Y luego, bueno, también es importante estar federado y tener una titulación de parapente, ¿no? Con independencia de si... Bueno, a través de federaciones autonómicas, ¿no? Pues la Navarra, la Vasca, la Aragonesa... No sé, no sé. Si quieres, pasamos ya un poco a qué hay que hacer previamente para la... Sí. ...escribirse y todo eso, ¿no? Sí, esta charla la hemos estructurado un poco en los días previos a una competición, el día antes, el día de la competición, de la manga, y qué hacer después, ¿no? Entonces, de los días previos, pues cosas que tendremos en cuenta... Bueno, también diremos que esta charla también va a ser menos... Con menos apoyo visual de cosas, porque no es tan fácil. Vaya hombre. Dice que mi reunión terminará en 10 minutos. Se me debe haber acabado la cuenta de Zoom para esto. Bueno, mientras yo la renuevo la cuenta, Carlos, Hablo yo, si quieres, de la descripción. Sí, cuenta esto, sí. Vale. Bueno, igual incluso os comparto la pantalla, ¿vale? Y lo vemos ahí. Vale. Bueno, esto no es precisamente lo que quiero mostraros. Es esto de aquí. Si queréis, lo primero que tenéis que hacer antes de venir a Liga Norte es entrar dentro de la página de Alas del Eire, que es el club que... Bueno, uno de los clubs que lo organizan, ¿no? Hay más gente detrás de la organización de otros clubs. Pero a través del club Alas del Eire hay una parte de aquí donde veis que aparece Liga Norte más info. Aquí hay un link a la inscripción. Y os tenéis que inscribir aquí, ¿vale? Automáticamente creo que está, eso es, está la inscripción generada por atrás de Google. Y nada, pues tenéis que definir, escribir los datos personales, número de licencia importante, fecha de nacimiento, de qué federación venís, la policía de accidentes. O sea, cada federación tiene una policía de accidentes y también una... O sea, por un lado está lo de la responsabilidad civil y luego está lo de la póliza de accidentes. Están los dos conceptos. Y luego, bueno, pues... Esto mismo aparece en la tarjeta de licencia, ¿no? Sí, concretamente en la Navarra es así. Pero cada federación, pues igual lo tiene aparte. Es tan sencillo como preguntar en vuestra federación esos números. Y luego, pues si eres... Si tienes FAI del 2021 para puntuar y poder presentarte a campeonatos nacionales, porque la Liga Norte permite puntuar para ese ranking. Y luego, pues si tienes patrocinador, que algunos lo tienen, tu correo electrónico y fundamental, tu perfil de live track, ¿vale? Esto también lo hemos puesto como importante que sin eso no te deja terminar el formulario, ¿vale? Y bueno, si tienes otro sistema de live track, pues también nos interesa y ya también el nivel de tu vela, ¿no? Si eres club, si estás en... Vale. Decir lo único que no he dicho al principio, aquí abajo en la información de este vídeo tenéis un montón de enlaces, porque, claro, si nos metemos a fondo en todo no vamos a acabar esta charla nunca y tenemos que durar una hora o poco más de una hora. Entonces tenéis varios enlaces a cómo hacer cosas, a los cursos que ya hemos hecho de live track 24, no sé qué, cómo dar de alta manga, bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Pero que sepáis que está por aquí abajo. Sigue, sigue, Carlos. Vale. Yo creo que una cosa, como le damos mucha importancia a lo de live track 24, yo creo que cada uno debe tener, haber manejado antes un poco live track 24 y que sepa que le funciona, ¿vale? Luego ocurre una cosa, si por algún casual no te graba o no carga o lo que sea, no pasa nada. Puedes seguir presentando un track grabado por un bario GPS, que lo dejamos, pero es importante que veáis que vuestro usuario funciona y que vuestro dispositivo está bien configurado para que ese día falle en los menos posibles, ¿de acuerdo? Más, antes de ir a la primera manga es importante que os descarguéis las balizas, ¿vale? Hay un link donde están todas las balizas, las solemos actualizar, normalmente, bueno, el año pasado hicimos una revisión, entiendo que si no hacemos otra revisión estas serán válidas, pero si cambiaran lo solemos avisar. Y nada, es tan sencillo como descargarse estas balizas, descomprimir, hay diferentes formatos para casi, para todos los tipos de barrios que hay y es tan sencillo como cargar esas balizas en vuestros dispositivos. Si quieres, sí que podemos decir que aquí es un zip, un archivo comprimido que contiene varios formatos de balizas y luego es que mucha gente pregunta, oye, es que este archivo no puedo meterlo en mi GPS. Pues es por eso, porque es un comprimido que tienes que descomprimir lo que hay dentro y entonces, ahora lo está enseñando Carlos, y entonces lo, lo esto, lo utilizas, lo extraes. Y aquí veremos... Buscas el formato que... Tienes estos cinco formatos tipo y bueno, normalmente yo creo que los de Flymaster pueden leer WPT y no sé si PuntoCube también. Bueno, eso depende del software que utilices para meter las balizas en tu GPS, que por aquí abajo está el link al vídeo de cómo meter las balizas al GPS. Los que usan XC Track o algo así, la herramienta básica móvil, sería... Ahora, me alegro de que menciones esta pregunta, que me haga la pregunta, porque XC Track, haremos una charla expresamente de XC Track, pero todavía no llega. Entonces, el vídeo de XC Track todavía no está montado porque no hemos hecho la charla de XC Track, básicamente. Que en principio, si nada cambia, o mejor dicho, si cambia la cosa, sería la semana que viene. Si el tiempo es malo. Acordaos que estas charlas son solos y el tiempo es malo. Aquí no vamos a hacer charlas en Internet con un buen día. Meteo. Eso ni de coña. Lo pregunto, porque seguramente a lo mejor algunos no tendrán. Sí, sí, XC Track es muy bueno. Yo tengo un barrio pequeñito que pita nada más y luego ando con XC Track del móvil. Es que de hecho, XC Track es, para empezar, igual es de las mejores opciones. Tú tienes un barrio sencillo y lo complementas con el XC Track para la parte de GPS. Entonces, es muy buena opción. No es necesario tener un barrio de competición, sino que con un móvil y con un barrio sin GPS, o sea, con una cosa muy sencilla, podéis competir y hacer la manga perfectamente. Yo lo que sí os recomiendo es que además del Live Track en el móvil, se ha quedado congelado, Carlos. Se ha quedado congelado. Se ha dejado con la incógnita. Además del Live Track en el móvil. Nos aconseja que... Yo no sé si es la buena solución. Yo lo que he hecho es aprovechar un móvil que tenía un poco, bueno, decente, pero de poco patata de batería, como está enchufado con una batería suplementaria y no tengo tarjeta SIM ni nada. Este móvil lo uso como con el XC Track si fuera para navegar y luego tengo mi móvil ahí que está metido pues para el... El Live Track 24. Eso es. Sí, es muy buena opción. Así no dependes de... O sea, tener un segundo móvil es perfecto porque así no dependes de... de nada, ¿no? Mira, Carlos ya me está preguntando si se ha fastidiado y le voy a decir que sí. Y de hecho esa combinación es muy buena porque así separa las cosas y lo de la batería externa es casi obligatorio porque, bueno, va a ir chupando, va a ir chupando datos y... Y bueno... Aprovecho, Íñigo, que hay una pregunta en el... Ah, también, sí. Si no se puede acudir a la Liga Norte si el seguro no está asociado a la Federación Territorial. Buena pregunta también. Hay seguros que excluyen expresamente las competiciones. Por ejemplo, el de Hable. El de Hable excluye de las competiciones. Entonces, para ir a una Liga Norte tienes que ir con un seguro que esté reconocido por una Federación Territorial, un seguro internacional y que cubra exactamente lo que debe cubrir. ¿Vale? Entonces, normalmente la norma es estar federado, federado en algún sitio, en alguna Federación aeronáutica, claro, en la de Padel no vale. Y asegurarte que te cubre tanto accidentes como ERC lo mínimo que exige la ley. Aquí veo sí que insiste con lo del seguro. Título de piloto también. En las competiciones la normativa dice que mínimo tienes que tener título de piloto para competir. Desde luego. También haría falta título de piloto de competición, pero claro, ¿cómo empiezas a competir si no tienes el título de piloto de competición? Pues empiezas con ligas regionales y demás para adquirir el nivel para ir a una liga nacional. En teoría, digo en teoría, porque no me quiero meter en más charcos a los que me corresponde, este sería el orden. Título de piloto para ir a una regional, título de competición para ir a una nacional, por lo menos. En las nacionales, ¿qué pasa? Que para entrar a una liga nacional hay lista de espera y hay ranking, y va por ranking. Entonces, es muy difícil que si no has competido antes en algún sitio puedas tener ranking suficiente para participar en una liga nacional. ¿Vale? Pero bueno, lo lógico en nuestro caso de Pipioro sería empezar con lo de la zona, la regional y ir cogiendo... en una regional o de la zona, claro. Puedes ir a una liga catalana, a una liga, yo que sé, la que corresponda. Yo mismo empecé con ligas regionales también. Empecé con la liga catalana. No había muchas en mis tiempos, pero bueno, había menos que ahora, pero vaya, así no habría problema. Pero el título de piloto, sí, claro, es obligatorio. ¿Vale? Vale, bueno, como se nos ha caído Carlos, pues habrá que seguir de otra manera, así que pues seguiré yo. Seguimos, ya volverá. Sí, Carlos vuelve a entrar. Entonces, en las cosas de los días previos, ya hemos comentado lo de la inscripción, ¿no? Lo he comentado, yo no estaba atento, estaba renovando el zoom para que no se nos corte la llamada, que ya no se nos corta. Mira, aquí entra Carlos otra vez. Le daremos tiempo a que se prepare. Buenas. Carlos. Me he caído, tío, me he caído. Que bueno, si quieres te damos tiempo a que prepares para que sigas hablando tú o estás ya listo para... No. Bueno, no sé dónde me he quedado o por dónde iréis ahora. Bueno, comprobar el Lifetrap 24 y tal, ¿no? Sí. Y... ¿Nos ibas a recomendar algo de... Sí, nos has dejado... Nos has dejado con... Nos has dejado con la boca abierta ahí. Con las ganas ahí. Pues ahora no me acuerdo de qué estaba hablando. Cago en 10. Pues cuando veas el vídeo te acordarás. Bueno. Sí. Otra de las cosas de los días previos mientras Carlos se centra es el Lifetrap 24. Entonces, mientras sea obligatorio para la Liga Norte, por cierto, es decir que ahora mismo no funciona el Lifetrap 24. Si entras a una manga que ya existe no va y las de directo tampoco van. Ya se lo reporté ayer al de Lifetrap 24 al que lo gestiona. Habrá que achucharle al Lifetrap 24 que a veces hay que achucharle. Sí, a veces no, siempre, en realidad. Pero bueno. Y cuando nos referimos a comprobar es asegurarte de que te funcione en tu casa, que hagas pruebas antes de venir a la competición, que sepas que funciona. Puedes probar andando, puedes probar en coche, entonces tú mismo puedes verte a ti mismo en la web y tal y que sepas que está en marcha. ¿Vale? Para que luego cuando vengas a la... Bueno, yo por experiencia pero claro me pasó esta misma semana. Yo lo puse, probé en mi jardín, ya funcionaba bien. Me hice una prueba andando. Pero luego lo probé y no sé, en la configuración de velocidades o no sé qué, no me grabó. Vale, pues eso es porque no has visto el vídeo del Lifetrap 24 que hicimos el otro día. Sí, lo vi pero no hice mucho caso. Derás que repasar. No, sí, ahí es un tema de... ¿Por qué repasar? ¿Para eso está el vídeo? Sí, sí. No, el autostop y la velocidad y tal y cual. Y luego, sobre todo, el que tu móvil no cierre el Lifetrap 24 por su cuenta. Eso es importante. Pero eso mejor os remito al vídeo de abajo. Ya me acuerdo de lo que quería decir y es que lo que sí que os recomiendo se puede hacer con un móvil muy sencillo pero sí que os recomiendo que tratéis de tener dos equipos de grabación. Es decir, que grabéis en dos por si fallas. Es decir, si el Lifetrap, el del móvil, te falla, tener algún sistema que te grabe un track que luego puedas presentar. ¿De acuerdo? Casi todos llevamos siempre una... Pero eso es porque llevamos un GPS y el Lifetrap 24. O sea, el XC Track. Pero, hombre, el propio Lifetrap 24 ya te lo graba también el local, el vuelo. Sí. Entonces, te sirve de backup, ¿no? De reserva. Vale. Bueno, pues eso respecto a las balizas. Si quieres seguir tú, Carlos. Venga, os voy a compartir la pantalla si no me casca otra vez. Bueno, ya os he dicho dónde se descargaban y, bueno, es importante que carguéis estas balizas en vuestros equipos y, por supuesto, que vuestros equipos tengan batería, y demás. Es decir, no revisar un poco eso es importante. Y, bueno, aquí tenéis, en el link que os he dicho, aquí, pues entre las balizas las descargáis, las guardáis en vuestros dispositivos y el día de la, el día de la manga, en el briefing se definen esas balizas y se cargan. No sé si me estoy saltando algo. Hemos generado unos vídeos para cargar las balizas y, bueno, el día de la compé, bueno, pues, primero solemos quedar, ahora eso es posible que cambie, pero normalmente quedamos... Espera, el día antes de la compé, el día antes de la compé, o sea, recordad que decidimos cuándo es la competición el jueves, normalmente, ¿vale? La de Liga Norte. Entonces, el viernes, asegúrate de que cuando hemos decidido dónde es la competición, asegúrate de que te cargas las balizas de esa competición, de esa manga, porque igual tienes las de la prueba anterior o yo qué sé qué. Entonces, asegúrate de meter a tu dispositivo, el que sea, o a tus dispositivos, las balizas de esa prueba. Vale, yo de todos modos una recomendación, con XT Track podéis coger todos los archivos de balizas y tenerlos ahí guardados desde el primer día de la temporada y luego seleccionar el que sea, ¿vale? En algunos dispositivos como Flymaster o como Brawain en algunos de estos, pues solo puedes tener uno cargado. Entonces, bueno, yo lo que os recomiendo que además de vuestro... También lo podéis hacer por el ordenador, pero también desde el móvil con un dispositivo OTG de esos que conecta, sale a USB, podéis tener todos los archivos y en el Flymaster cargarlo sin ningún problema. Es sencillo, es muy sencillo. Creo que alguna vez ya hemos hecho algún tutorial y tenemos un tutorial en el YouTube de Alas del Aire y yo os recomiendo que os manejéis con esas herramientas porque son fáciles, no es difícil. Y bueno, siempre cabe la posibilidad de que el día de la manga alguien te lo haga, pero último recurso, ¿vale? Ese es su último recurso, ¿vale? Eso. Sí, pero eso, tenerlo en cuenta y llegamos pues el día antes pues eso, las cosas lógicas, ¿no? Cargar las baterías de todo, no sé qué y conocer tus instrumentos, ¿no? O sea, no llegues a la competición porque suele haber un poquito de estrés en la reunión inicial, no sé qué y cuando te viene y cuando te viene uno oye, ¿cómo se mete una manga? Eh, tío, haz la tarea en casa que tenemos mucho tiempo y aquí llega con dudas concretas, ¿no? no tan generales, no tan generales, ¿no? En general y eso. Entonces el día antes también otra cosa que se hace es, el día antes o dos días antes es indicar el lugar y la hora donde quedamos y cómo quedamos. en tiempos de pandemia igual hay que hacerlo de forma un poco particular, no lo sé, ya veremos cómo lo hacemos en la primera prueba y, pero bueno, habrá que hacerlo, eso son cosas a tener en cuenta. Ya pasamos al propio día de la competición, si eso, ¿vale, Carlos? Si eres tú. Vale, dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Y nos vea toda la gente. El día de la competición, bueno, pues eso, ir al sitio donde estamos y, pues, eso, está por un lado, normalmente, ahora ya veremos cómo lo hacemos, pero solemos quedar en un bar cercano y ahí hacemos las inscripciones, podemos hablar de precios, ¿no? Yo creo que suele ser 10 euros la inscripción diaria, ¿no? Y no sé si 15 la inscripción del fin de semana entera, esto, a ver, esto no incluye las recogidas, ¿eh? No penséis que... No hay recogidas. No hay recogidas en la Liga del Norte. Al final, nos coordinamos entre todos y nos autogestimos para que haya recogidas, pero oficialmente es muy difícil que la organización se responsabilice de que vamos a recoger a todos. Entonces, nosotros, de manera abierta a todo el mundo, decimos que no hay recogidas, aunque luego, al final, todo el mundo acaba siendo recogido gracias a unos voluntarios que tienen un mérito de la hostia y que, a veces, yo creo que es la cosa que más nos cuesta gestionar, pero bueno... y que confiamos que todos nosotros algún día seamos voluntarios, todos. Eso es. Yo creo que siempre que aterrizas tienes que estar pendiente un poco de, en primer lugar, de poder volver a un sitio donde recoger y ayudar a los demás a que sean recogidos, ¿de acuerdo? Yo creo que eso todos tenemos que ayudar, si no, esto no funcionaría. Vale. Y, bueno, el día de la Compe estamos en ese bar haciendo las inscripciones. Si es que hay bar, que igual ahora con esto del coronavirus igual inventamos otras opciones para no juntarnos gente, ya iremos aprendiendo y comentando que hacerlo. Pero las inscripciones se hacen el mismo día. Sí, o sea, hay que diferenciar dos cosas. Una, la inscripción a toda la Liga Norte que se hace antes en la web, ¿vale? Que tenéis el link aquí abajo. Sí, que hemos visto antes, sí. Sí. Y otra, la organización necesita saber qué gente hay en cada manga porque es la gente que tienes que controlar porque igual tú has inscrito a la Liga Norte pero no vienes a esta jornada, A este fin de semana. Entonces, eso también se hace de otra manera y se hace, eso se va a hacer mediante un bot de Telegram. Telegram es una aplicación imprescindible para la Liga Norte, ¿vale? El que no esté acostumbrado a usar Telegram que se acostumbre porque se usa mucho. Entonces, para saber en el día qué gente hay, hay una aplicación en Telegram de la Liga Norte que también está por aquí abajo el vídeo que explica cómo usarla y ahí es donde tú dices que estoy hoy en la manga. ¿Todo esto por qué lo hemos hecho? Para evitar las colas, el grupo de gente en la inscripción presencial, digamos, ¿vale? Para intentar incluso para fomentar que la gente suba el despegue, que... Un añadido sobre el bot, ¿eh? Lo creamos o lo creó Rodolfo, que es la persona responsable de él en tiempos de pandemia y, bueno, realmente, bueno, Rodolfo lo creó y... Gracias, Rodolfo. le fuimos dando también ideas, ¿no? Y mete botones y mete... Mételo en euskera y en catalán y en... Y en bielorruso y eso, sí, sí. Y está en gallego también o, bueno, ya lo implementaremos. O no, porque depende solo de él, así que agradecerle a Rodolfo esa gestión. Y luego, nos hubiera gustado hacer más pruebas a lo largo del año pasado, pero al final, con el tema de la pandemia, pues hicimos unos entrenamientos y lo hemos probado. O sea, está... Pero el test bueno puede ser este año. Este año yo creo que... Cualquiera que se dedique a estas cosas de desarrollar sabe que no está todo controlado hasta que lo pones en producción, hasta que lo probamos de verdad. Entonces... Yo creo que está muy bien, ¿eh? Y nos va a ahorrar el tema de las... Antes hacíamos las firmas antes de despegar. Es decir, tú te inscribías y un control último de antes del despegue era echar una firma diciendo que despegabas porque había mucha gente que se inscribía o... No, no. Había alguien que se inscribía y que podía decidir no despegar. Entonces, para tener a esa gente controlada, si no habías firmado, no te damos por despegado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que en ese bot, además de inscribirte y decir que entras antes de despegar, le tienes que dar a un botón como diciendo que confirmas que vas a despegar. Y entonces, a partir de ahí, gestionamos no solo que la gente está despegada, sino también que aterriza y se hace el control de reportes. ¿De acuerdo? Ahora los reportes también se hacen por el propio bot. Con reportes se refiere a informar de que has aterrizado bien, No reporte para que me vayan a recoger, Reportar el aterrizaje. Que estoy bien, olvidados de mí, que no me la he pegado por ahí. Igual me salta algún paso. Da igual, reportar, reportar. y luego, bueno, hablando después del bot, normalmente lo que hay que organizar es la subida, depende la zona de volar a la que vayamos, pues la subida suele ser, pues eso, si es Arangoiti, pues son 45 minutos y la verdad que cuesta mucho situar a toda la gente arriba y tal. Lo que siempre tratamos de hacer es minimizar el número de vehículos que subimos. No puede ser que cada... Porque no hay sitio para aparcar ahí arriba muchos desplegues. Entonces, lo tratamos de minimizar. Solemos tener una furgoneta de la organización que está en el no sé si tendremos por el tema del COVID y tenemos que ser autónomos y organizarnos entre nosotros. Nosotros, desde la propia Liga Norte, hemos visto que igual hay que favorecer el tema de subir andando, aunque sea Arangoiti y vamos a hacer andadas de tratar de subir los equipos por un lado y organizar los grupitos, la gente que se anime a subir andando. ¿De acuerdo? El año pasado lo queríamos de haber hecho, pero por todo esto del COVID pues no lo hemos hecho y yo creo que las mangas que salgan ahora... Mira, Genevieve es un sitio ideal para subir andando porque la subida prácticamente andando es más corta casi que la subida en vehículo y luego la subida en vehículo está totalmente desaconsejada para vehículos que sean de todo terreno. En otros sitios pues Genevieve también y Riva Frecha también yo creo que es un buen sitio para subir andando desde la tercera artificial y bueno, Arangoiti igual es el más difícil porque la subida es importante, pero yo creo que... En cualquier caso, en cualquier caso la organización ayudará, pondrá de su parte, subiendo los equipos si se hace falta, que eso facilita mucho las cosas. Si se sube el equipo se facilita bastante. Tenemos que fomentar el que haya menos vehículos, el que no se junte la gente, bueno, ya sabéis, lo lógico. Esto de subir andando también lo íbamos a hacer aunque no hubiera coronavirus porque cada vez más gente le apetece subir andando y mira, nos parece muy interesante. Te interrumpo un momento que hay una pregunta... Bueno, acaba, acaba Eric, ¿qué decías? Sí, se está subiendo andando quiere decir que los horarios de salida cuando, cuál es un poco de la agenda... Sí, ahora llegaremos a eso. Vale. Hemos llegado. Sí que pregunta Dani quién decide si se vuela o no y qué parámetros se usan para seguir volando o no. Vale, esto hay un comité de pilotos, bueno, primero se decide si he aprobado o no el jueves, pues también hay una especie de organización, ¿no?, de la carrera que es la que decide qué hacemos, si la meteo es buena o no es buena, dónde hacemos y tal y cual, si se anula o no se anula. A veces apuramos esa decisión al viernes para acertar más, ya que podemos hacerlo, ¿no?, básicamente, con la forma de comunicarlo es rápida y nos podemos desplazar rápido porque no hay una organización presencial, ¿no?, en realidad es todo itinerante. Y durante una prueba, y vamos a hablarlo luego, pero bueno, ya que lo has preguntado, sí que hay una serie de pilotos que se decide que sea el comité de pilotos, incluso se puede buscar voluntarios, cualquiera puede ser parte del comité de pilotos, pero es importante que no seamos todos los pilotos del comité de pilotos, porque si no puede haber mucho lío, tienen que ser personas concretas y lo que se hace y lo que se hace es preguntar cómo están las condiciones y dan información concreta. Información concreta es a 2.500, a 32 kilómetros de la baliza 2, nivel 1. Nivel 1 es que está el día bien. Nivel 2, que la cosa está peleaguda. Nivel 3, hay que bajarse al suelo. Aunque, siempre es relativo, siempre es, varía el punto de vista, ¿no? Para unos pilotos, igual nivel 1 de térmica fuerte y de agarrarse los calcetines es nivel 2 para otros. O igual hay un piloto que está abajo en un Venturi y está cobrando de lo lindo y dice nivel 1, pero ¿cómo es el nivel 1 esto? O sea, hablamos de generalidades, no de cosas concretas. Evidentemente, si tú vuelas y te metes un sotavento o en un sitio que el viento se acelera, no es la condición de la prueba, es la condición de dónde te has metido tú. Perdona, ¿cualquiera del comité de pilotos puede interrumpir la prueba o tiene que ser el director? Lo lógico es que sea el director o un juez y tal. En la Liga Norte, en el caso concreto, pues mira, no hay nadie, a ver, sí, podría ser yo, pero igual yo no estoy o yo no puedo hablar. Entonces, alguien tiene que ser capaz de responsabilizarse y parar la manga. Hay que recordar que hemos venido a divertirnos, entonces sé que parar la manga se paga o se para. No nos cuesta nada parar una manga en vuelo y es más, los propios pilotos tenemos que ser conscientes de si no te gusta el día y no estás disfrutando, bájate y déjate de leches. No hay por qué sufrir ¿vale? Además, bueno, no es bueno interrumpir mucho la frecuencia de seguridad, pero yo sí que agradezco a aquellos pilotos que aún no estando en el comité de pilotos dicen, oye, yo hoy me bajo, para mí esto es demasiado y que te den esa información es muy bueno para que tú digas, hostia, no sé si son... Pues yo discrepo, yo discrepo, porque eso suele... Yo pienso que sí. Lo que pasa con eso es crear mal ambiente, asustar a la gente, si tú te bajas, si informas, es para decir... Ya, pero date cuenta que imagínate que la gente coge la norma de decir, yo no digo que me bajo, ¿vale? Y ves que la gente, o sea, no ves que la gente se está bajando y no tienes ese feedback de que hay gente que está diciendo, yo renuncio a la prueba. Entonces, yo creo que sí que, a ver, no hay que asustar por la radio, porque además no hay que usarlo para eso. Me ha dado una plegada, eso no es... No hay que decir eso por la radio, pero sí que decir que yo me bajo. Puede ser un poco... No sé, bueno, a mí es lo que opino, yo alguna vez lo he oído y a mí me ha dado, por ejemplo, con pilotos que son referentes para mí, me dicen, hostia, pues si se está bajando esta persona, pues por algo es, ¿no? Pero bueno, también, no sé, hay opiniones a todos. Bueno, es que todo depende de la información que se dé. Lo que es importante es no dar la chapa, no liar a la gente, no asustar y no complicar la cosa, ¿vale? Pero bueno, también nos hemos adelantado un poco de los temas que vamos a hablar, pero da igual, no importa, ¿eh? Vale, pues estábamos en el día de la comp, hemos subido al despede. Las inscripciones, sí, que habéis comentado, vale, la gente hace las inscripciones y luego organizarse para subir. Sí, vamos a ver si hay alguna forma de hacer la inscripción, aparte de pagar la inscripción, que no sea presencial también, para acelerarlo, pues con Bizoom, Paypal, o vamos a ver qué medios podemos disponer. No es fácil porque hay algún medio que no permite cuentas que no sean particulares. Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Y eso. Y bueno, pues ya digamos que ya estaríamos en el despegue, ¿no, Carlos? Ya estamos... Sí, vamos a hablar del briefing. O reunión de pilotos en castellano, ¿vale? Al final, al final es una... Bueno, es donde la organización expone qué hacer, qué se va a hacer en el día, qué manga se va a hacer. Normalmente lo que hacemos es antes de la reunión de pilotos ponemos en el panel, un panel, la manga que se va a hacer. Pero incluso antes de eso, como estamos los pilotos en un grupo de Telegram, lo que solemos hacer es mandar la manga que prevemos poner, porque igual subes al despegue y hay que cambiarla. Pero la que prevemos poner la mandamos por Telegram. La mandamos un pantallazo y la mandamos también un archivo para el XC-Track. ¿Vale? Entonces esto es útil porque cualquiera con este XC-Track ya puede abrir ese archivo directamente. Estás compartiendo... Ah, vale. Estaba compartiendo la pantalla y quería mostrar una imagen de un briefing. Sí, hemos visto ahí una. No, aquí es. Este es un típico briefing en Riva Frecha. Ya veis que hay un montón de gente ahí. Y lo que Redin está mostrando ahí es un ejemplo como esto, ¿no? Un panel. Un panel de la tarea. Bueno, pero antes de esto, lo que digo, antes se suele mandar por Telegram y así los pilotos tienen tiempo de mirársela. Antes del briefing también ponemos el panel para que lo vayan copiando y se vaya juntando la gente en el panel. Digamos que es el centro de reunión, el panel, ¿vale? Y, bueno, pues eso. Entonces, en un panel va prácticamente toda la información de la competición, ¿vale? Entonces, explicamos ahí cómo es la manga, qué balizas tiene, qué radios, bueno, esto lo explicaremos ahora. además de las frecuencias de seguridad, frecuencias recogidas, teléfonos para avisar en caso de emergencia, etcétera. Mucha parte de esto lo queremos centralizar en el bot de Telegram, pero, bueno, esa es la idea, ¿vale? Entonces, también cosas que se hacen en el briefing es pedir que se compruebe la radio, la frecuencia de radio, las frecuencias de radio ahí mismo, no cuando la gente está volando, insistimos muchísimo en esto, aunque siempre hay alguno que lo hace cuando la gente está volando, ¿por qué? Porque el decir atención prueba radio y que te respondan prueba ok, prueba correcta, no sé qué, alto y claro, pues eso, si la gente está volando, eso molesta, porque ya estás centrado en el vuelo y, bueno, mejor evitamos, ¿no?, interferencias. Y otra cosa que se puede hacer en ese briefing o cuando estás sentadito ahí es comprobar que tu live track ya está en funcionamiento, puedes mirar tú mismo, lo activas, entras a la web y lo miras a ver si funciona. Y, bueno, vamos a contar un poco más en detalle qué es el panel, ¿no? Compartimos un panel, mira, os muestro un panel tipo. Eso ya comparto yo, mejor, Carlos. Vale. Lo tengo preparado para eso. Perfecto, comparte la pantalla entonces. Bueno, en el briefing, lo que Iñigo, la persona que se encarga de hacer el briefing, nos suele mostrar es un panel de información que define un poco las diferentes balizas que tiene una manga. Normalmente se define el despegue, el start point, las diferentes balizas de toda la manga y el gol, ¿de acuerdo? El start point suele ser, no es el despegue o puede ser el despegue, pero normalmente suele estar un poco como a una pequeña distancia, suele ser en la propia ladera en la que despegamos todos, suele ser a una hora. La apertura de cuándo podemos salir a volar es normalmente entre media hora o una hora antes de ese start y eso nos permite estar a todos los pilotos. Si hay muchos pilotos, si hay, pues, imaginamos, 80 pilotos, normalmente definimos un tiempo mayor entre la ventana y el start a permitir que todo el mundo pueda estar en el aire y pueda intentar estar prácticamente en el techo del día, ¿no? Es importante que trates de salir y, bueno, hay que salir todos, hay que salir poco a poco con seguridad, pero es importante que despeguéis pronto, yo entiendo, bueno, también depende un poco de las condiciones porque si las condiciones están justas hay gente que quiere esperar a que se mejore eso. Entonces, bueno, la estrategia la define cada uno y lo más importante es estar lo más alto posible a la hora del start, ¿vale? Una vez que llegamos a la hora del start es cuando podemos hacer esa baliza del start que puede ser de entrada o salida, no sé si antes lo hemos explicado, es decir, si el start es de entrada es que yo tengo que... Lo hemos explicado y lo vamos a explicar con imágenes también. Eso es. Pero primero del panel hay cosas que hay que hablar antes de eso, por ejemplo, el sentido de giro, cómo expresamos las balizas en el panel, cómo se escriben, qué indica esto en realidad. Vamos a poner otro panel más para que veáis también. Sí. Para entender, el panel es el recorrido que tengo que hacer, los horarios y las reglas de juego, ¿no? Sí, es una especie de vista rápida de todo esto, ¿no? Vale. Y esta reunión se hace previamente, ¿cuánto hay tiempo? Porque entiendo que aquí hay que cargar los puntos, seleccionar los puntos y hacer el recorrido, se da tiempo, ten en cuenta que primero lo hemos mandado por mensaje, ¿vale? Entonces, normalmente es muy rápido hacerlo, pero luego en la reunión hay tiempo de sobra o está pensado para que haya tiempo de sobra para meter los puntos todo el mundo y que luego haya un rato hasta el despegue, ¿vale? O igual, no hasta el despegue, pero sí hasta el inicio de carrera, hasta el start point. Solo un comentario, siempre, casi siempre, cambiamos una pequeña cosa porque la hora del despegue está muy definida en función de la meteo de ese momento, ¿no? Entonces, puede cambiar algún radio o puede cambiar incluso alguna hora el start o lo que sea. Entonces, por ejemplo, los horarios se definen justo en el briefing normalmente, no se definen todas las reglas. Sí, los horarios es lo último que se pone. ¿Por qué? Porque depende de cuándo terminas el briefing, la reunión. Porque cuando terminas, dices, bueno, pues terminamos a la una y media, pues el start point va a ser a las dos y media en función de ese horario de start point y de la zona que estés porque no es lo mismo un sitio que pueden despegar 15 a la vez que un sitio de uno en uno, ¿vale? Pero se tiene en cuenta, ¿eh? También hay unas normas que dicen que si no despega un mínimo de gente no vale la manga y cosas así. Y, bueno, pues esto. Entonces, cosas que se ponen, el despegue siempre se especifica en el propio panel. Las balizas se nombran generalmente así con tres letras y luego la altitud de la baliza en decenas de metros. ¿Tres letras? Sí, esas que veis en... No, tres letras, R y dos números o R y lo que te dé la gana. Y luego tres dígitos que indican la altitud de la baliza en decenas de metros. Esto en realidad viene de los tiempos antiguos que en los GPS cogían esa información o tú mismo para saber a qué altura está la baliza. ¿Vale? Hoy en día en realidad no hace falta pero se ha arrastrado este funcionamiento. Porque ya la... El suelo de la baliza, ¿eh? La baliza no está en ningún... Eso es. El suelo, desde luego. La altitud de la baliza en el suelo. Y eso es el significado de esas balizas que veis ahí. Bueno, sigue, Carlos, pues. Bueno, y la configuración es un star, diferentes balizas que definen la ruta y un gol. Un gol que siempre lo definimos con dos radios, es decir, el doble... Y un horario de ventana. Un horario de ventana también. Es parte del panel. No te lo estoy viendo en el panel. Lo veo... En la retransmisión, sí. Ah, vale, vale, vale. Están los horarios de apertura del star y de ventana y el tiempo límite de reportes que representa algo así como si no has aterrizado a esa hora, ¿no? Corréjeme si me equivoco. Igual no es válido. Sí, la explicación es los horarios de ventana son la hora desde la que se puede empezar a despegar, ¿vale? Y la hora última en la que ya no... Si despegas después de esa hora ya no cuentas para la competición. ¿Por qué se hace esto? Para que todos los pilotos tengan unas condiciones aproximadamente similares. Si uno despega tres horas después igual las condiciones mejoran mucho y... Y bueno, pues... No sería justo, ¿no? Es una ventana de competición similar para todos. Y los horarios finales los de... Está... Bueno, por un lado el cierre de gol que es evidente pues que si tú llegas después de esa hora a gol no te cuenta como gol, te cuenta solo la distancia. Y luego hay otro que es límite de reportes. Luego límite de aterrizaje. Que es que aunque tú llegues al gol a las 18.30 te dejan 10 minutos para que te dé tiempo a aterrizar y llamar o reportarte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la organización necesita saber lo antes posible si hay problemas con algún piloto. Entonces, claro, si hay pilotos que no se han reportado antes de las 7 menos cuarto de la tarde la organización va a pensar que esos pilotos han tenido un problema o ese piloto han tenido un accidente o algo. Se va a preocupar, vaya. Entonces, por eso es muy importante el reporte. Muy, muy importante. Es un tema también de lógica, ¿no? Y de ayudar a la organización a olvidarse de ti lo antes posible. Como medida después... Bueno, creo que he comentado a lo de los dos... Bueno, he llegado a lo de los dos radios de gol y esto lo hacemos por seguridad. Es decir, en el primer radio normalmente mayor... Perdona, el start point lo hemos explicado. ¿Qué significa? Sí, bueno, creo que... Igual no. Bueno, lo comentamos. El start point es la primera baliza en la que empieza la carrera, ¿no? Y se define el horario en el que puedes picar esa baliza o salir de esa baliza. Si la baliza es de... El start es de entrada significa que nosotros tenemos que estar fuera y entrar para que empiece mi tiempo o empiece mi manga, por así decir, o haga la primera baliza. Y si el start es de salida, yo tengo que salir de ella. Normalmente la estrategia es que si es de entrada tengo que estar en el límite y tengo que estar fuera y luego entrar y salir corriendo o salir en dirección a la siguiente baliza. Y si es de salida, pues bueno, yo puedo estar también cerca del límite de esa baliza que yo lo veo en mi GPS, pues... Pero tengo que estar dentro para salir. Yo creo que es más fácil representándolo. No vamos a ver, lo estoy proyectando, lo estoy proyectando. Vale. El diámetro de este punto que es amplio, ¿no? Bueno, normalmente sí. Mira, míralo ahora. Por ejemplo, esta es una manga de Riva Frecha, ¿vale? Aquí tenemos el despegue, take off. Entonces te dice start es esta baliza grande que hay aquí. ¿Qué quiere decir? Este start es que tienes que estar fuera de esta zona antes de cierta hora. ¿Vale? Entonces te dicen a las 14.30 empieza la carrera. Quiere decir que tú, si quieres empieza a las 2 la carrera, pero no te va a puntuar. Porque la salida, el disparo de salida es a las 14.30. Entonces tú estás fuera de este sitio o dentro, según lo que indique la organización. Entonces si dicen que es de entrada, tienes que estar fuera y a las 14.30.00 puedes empezar la prueba, puedes entrar. El tiempo cronometra desde las 14.30.00 para todo el mundo en ese tipo de prueba, de carrera todos a la vez. Que tú lo haces tres minutos más tarde, pues habrás tenido tres minutos más y ya está. Hay otro tipo de pruebas que son cronometradas que sí que cuenta cuando tú lo haces. Depende. ¿Vale? Pero bueno, la general es el mismo tiempo para todos. Entonces, lo dicho, en este Start estarías fuera, entras y vas a la siguiente baliza que es esta de aquí. ¿Vale? Yo creo que para poner el ejemplo bueno es decir cómo la suele cagar la gente y es si configuras mal tu GPS diciendo que es de salida y realmente era de entrada, si te quedas dentro del Start Point si estás dentro del Start Point y no lo haces en el sentido que tiene que ser es posible que no te cuente como lo que lo hayas hecho sino que tendrás que volver a salirte y volver a entrar para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Sí, eso es un fallo en los GPS. O sea, que igual no te cambia la siguiente baliza automáticamente. Pero en el programa que analiza la clasificación a él le da igual que estés dentro o fuera. Lo que le importa es que cruces la línea después de la hora de inicio de la carrera. Nada más. Pero claro, el problema es lo que dice Carlos que si tú igual estabas donde no debías dices joder mierda me está indicando a no sé dónde y ya he hecho la salida pues es algo muy típico. ¿Vale? Eso es. Hay que aprender que el propio instrumento te permite en una tecla decirle pasar a la siguiente baliza y entonces ya no tienes que volver a hacer la baliza para atrás ni cosas de esas sino le das porque eres consciente que lo has hecho bien y tiras para adelante. Sin más. Eso es el estar y bueno luego el resto de balizas que metemos en la ruta representaría todo el recorrido que hay que hacer deciros que hay un margen de suele ser 5 metros o es proporcional al radio en realidad eso no es información pero no es la Google para el que empieza es absurdo hablar de esto. Vale pero hay que picarla bien. Hay que asegurarse de entrar dentro y ya está ¿no? Sí normalmente cuando el GPS hay que picar el dispositivo te chiva te pita o te avisa o cambia la siguiente baliza entonces si el dispositivo ha avisado generalmente es que ya lo has hecho bien eso es es muy raro que te avise el dispositivo y que en realidad no lo haya grabado bien ¿cuándo puede pasar esto? esto no hemos hablado mira el intervalo de grabación que tengas en el dispositivo tiene que ser pequeño si es un segundo mejor ¿por qué? porque si lo tienes cada 15 segundos tú vas hacia la baliza tú estás por aquí mira voy a poner en el ejemplo tú vas por aquí estás en y te dice el GPS que lo has hecho porque has entrado pero un punto lo ha grabado aquí entras sales a la siguiente y el siguiente punto lo graba aquí entonces grabado no hay ningún punto dentro de la baliza si lo pones con un intervalo grande ¿vale? con 15 segundos ¿me explico? o sea aquí a las 15.00 15.00 y 15 segundos 30 segundos 45 tal tal entras y sales y si no has puesto un intervalo de grabación corto no se te ha grabado el punto dentro entonces puede darte problemas ahora aunque el GPS te diga que lo has hecho porque es verdad que lo has hecho pero no lo has grabado entonces es conveniente Dani Rizzo dice que si el start es de entrada lo normal es que la siguiente baliza esté en el interior sí es algo típico se suele hacer puede ser sí o no depende o sea esto ya depende del organizador ¿qué pasa? lo que decía Carlos si estás dentro del start en la hora de inicio de la carrera tendrás que salir para entrar para que tu GPS se entere pero no es obligatorio en realidad pero tu GPS según como esté montado necesita o sea le has dicho que es de entrada o de salida ¿vale? vale sigue pues Carlos bueno luego están las diferentes balizas que hacen toda la manga que configuran toda la manga que suele ser por hacer un resumen suele ser a veces una ida y vuelta en una ladera de la zona de vuelo tipo y luego ya está el gol que normalmente suele ser si no hay alguna baliza intermedia en ese trayecto alejado y viento en cola solemos tratar de favorecer el llegar para hacer distancia y para darle un poco de emoción al asunto y lo que hacemos es que ese gol se suele representar con dos balizas es la misma baliza pero con dos radios diferentes y esto lo hacemos para evitar que la gente se tire con poca altura a picar en la última baliza de gol y la gente pueda aterrizar con unos márgenes de altura que sean de seguridad hace años que en cualquier competición se instauró este sistema de dos radios para eso para evitar que la gente llegue a gol con 5 metros de altura y se estronce entonces te obliga a llegar al radio grande que es donde se para el tiempo aquí es el speed section o el final de carrera aquí se para el tiempo con lo que ya puedes hacer lo que quieras en este tramo en medio hombre este ejemplo este ejemplo de aquí no es el mejor que estamos viendo pero bueno espera que voy a quitar el task line la idea es que en el primer radio en el radio grande se para el tiempo y luego tienes que llegar a la última baliza para definir que realmente estás en gol si picas el tiempo pero no llegas a la siguiente baliza no llegas a gol te has quedado ahí a las puertas pero no suele ser muy habitual lo que tienes que hacer es ir con altura tener margen y ya está una cosa es el cronómetro como si pasas la línea de meta pero la carrera no ha acabado porque tienes que ir hasta el final es el segundo radio más pequeño de hecho si no llegas en la clasificación no te van a contar los puntos de tiempo o sea el cronómetro te va a contar como si hubieras aterrizado justo aquí en la distancia de la manga se descuentan puntos digamos entonces eso lo que hay que hacer es para los que empezáis lo que hay que hacer es llegar a este segundo radio bueno para todo el mundo en realidad pero pero luego el centro de los radio lo ideal que es es dentro del radio o es el centro no no nunca siempre que se hacen mangas se habla de radios nunca es ir al centro de hecho es una superficie de lo cual ahí puedo aterrizar si hombre normalmente procuramos juntarnos en un sitio para que sea más fácil fíjate aquí mira esto se ve bien con esta imagen fíjate la línea roja es lo que une los centros de las balizas y la línea azul es la distancia menor entre las balizas la optimizada que se llama tú cuando vuelas no vas a hacer la roja no vas a ir al centro de la baliza y menos con balizas de radio grande vas a ir a hacer lo mínimo la mínima distancia posible entre las balizas vale y hay alturas para pasar una baliza o otra o no 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 el parapente no vale tú tienes que ir pensando en que tienes que conseguir pillar una térmica antes de es decir de hacer un tramo luego estar arriba luego cuando llegas a gol sí que tú tienes que pensar en cuánto tiene que ser tu planeo para llegar al final normalmente en el equipo el instrumento te va diciendo qué tasa de planeo necesitas para llegar a la última baliza claro que no tiene ningún sentido en ver ese dato para llegar a una baliza intermedia porque no quieres llegar con 20 metros o 100 metros sobre el suelo y caerte y caer al suelo o llegar al suelo perdón la cosa es el planeo final lo miras justo cuando ya vas hacia gol ya encaras gol miras el planeo dices tengo que tener un planeo de 1.8 pues hostia pues no llego porque claramente tengo que pillar alguna térmica por el camino si veo que tengo ya un planeo de 1.12 1.13 pues hostia pues no sé si te estoy diciendo al revés pero bueno sin más asegúrate que o el planeo te hace llegar o si no pues oye tienes que mira aquí tienes otra manga por ejemplo mira esta por ejemplo es una típica de Arangoiti una forma de hacer la manga muy típica está el despegue este de aquí start point bueno este es menos típico pero es un radio de este punto un radio de 7-8 kilómetros entonces tú sales vas a hacer el start point y ya empiezas la prueba y vas pues lo que manga la baliza ¿no? esta que está concretamente te dice que vengas hasta este radio de este sitio este es un mangón por cierto la de ir a viescas y volver hasta hecho y luego ya el gol en hecho con estos dos radios ¿vale? hombre aquí lo de los radios tampoco importa mucho porque tienes todos estos montes en medio entonces como no llegues alto vas bueno no llegas en realidad bueno de todos modos la idea de la charla es que os hagáis una imagen de lo que se tiene que hacer pero para verlo venir un día a una manga y enseguida a ver yo creo que con hacer una o dos ya le vas pillando un poco lo que es como se tiene que hacer es muy difícil llegar a gol el primer día el objetivo no sé si para un novato tiene que ser llegar a gol pero puede ser la esperanza puede estar por lo menos pero aunque no una expectativa no sentirse frustrado hemos tenido hemos tenido mangas de llegar 25 pilotos a gol que casi es más de un tercio de toda la gente que competía y velas de todos los niveles bueno vamos a seguir que si no se nos va a ir el tiempo aquí habla del sentido de giro eso es nosotros definimos el sentido de giro en función de si el día es par o impar si día impar es izquierda y día es par es derecha pero es el sentido de giro hasta el start una vez que se define ya pasa la hora del start cada piloto cuando llega a la térmica define el sentido de giro el primero que llega hasta la hora del start no hasta la baliza del start vale hasta la baliza del start sí dentro del start es el giro que habéis sentido eso quiere decir o sea si tú tienes desde el despegue hasta el start point 10 kilómetros por lo que sea hasta que haces el start de que girar a izquierda o derecha según se haya indicado en el panel vale luego ya son la lógica pues quien está más abajo respetar el giro de los que ya están en la térmica y tal y cual pero hasta entonces giro al sentido que digan izquierda día impar derecha día par vale ¿por qué? para que no haya porque es donde más se concentra la gente para que no haya para que haya un criterio único y no haya un follón ahí de gente girando a diferentes sentidos si vas por primera vez a la liga norte lo recomendable es que vayas con un grupo o trates de seguir a velas de tu nivel que no haya prisa que no tengas que no te tires ahí a hacer la primera baliza como bajo no tiene ningún sentido y que aprovechéis al máximo las térmicas es decir tratar de hacer el techo del día siempre en cada térmica que pilléis y con ese techo pues os vais desplazando a los diferentes siguiendo el instrumento a vuestro sitio la radio también espera antes de eso también una cosa a tener en cuenta cuando eres novato y cuando no también es según las zonas igual conviene que despegues pronto o que despegues tarde por ejemplo Arangoiti tiene una particularidad es que pronto el viento suele ser fuertecillo en el despegue con sur en cambio luego suele bajar y se queda suave entonces no tienes que forzarte nunca te fuerces evidentemente pero no te fuerces para eso estáis para ayudarnos para recomendar otra particularidad de la Liga Norte es que los organizadores volamos entonces igual no estamos o igual hay unos que sí otros que no yo que sí no lo sé pero en la reunión previa o lo que sea sí otro sitio Riva Frecha es un sitio que igual al principio está más flojo y luego se pone más fuerte entonces igual te conviene despegar un poco pronto porque el viento puede que esté solo en el despegue en el aire no sea grave la cosa o sea esté bien ¿vale? entonces pues a veces hay que jugar con eso también un poquito ¿vale? tira Carlos pero en todos los briefings se suele comentar un poco la meteo local y se suele decir oye el viento ahora está fuerte en Arangoiti luego la idea es que baje eso se suele comentar y en función de eso decidir de hecho una parte importante del briefing es hablar de la meteo para la manga del día de qué techos esperan qué vientos esperan por qué hacemos esta manga etcétera y se explica la propia manga también en la reunión se explica dando pistas que esto es la Liga Norte o sea no os metáis por allí porque va a pasar no sé qué eso también lo hacemos pistas enfocadas a la seguridad y a veces en otras cosas como para no pinchar un montón de gente la radio importante nosotros definimos dos frecuencias la seguridad que es en la que volamos y la de recogidas que es en la que luego se gestiona igual oye estoy en esta zona lo que sea importante se tiene que hacer una prueba se debería hacer una prueba de que funciona la radio en la frecuencia de seguridad pero antes de echarse a volar antes de que no antes de que empiece la gente a volar porque hay gente que ya está tratando de girar y si empezamos a hacer pruebas de radio tarde estamos molestando interrumpiendo también esa frecuencia que está para la seguridad y es decir yo lo que recomiendo en el briefing pruebas de seguridad una vez termina el briefing y una vez que se abre la ventana ya todas las pruebas de seguridad hechas y luego muy importante y creo que antes lo ha dicho alguien del chat que las radios no se pisen tenemos un problema cuando vamos 100 a volar en una comp que siempre se le acaba pisando a alguien y te quedas sin frecuencia de seguridad durante 20 30 minutos y es un además le oyes al tío respirar el pipipi de él o sea por favor petetes no pulsar mal no ubicarla en un buen lugar o sea tratar de no interrumpir esa radio eso es importante niveles de seguridad creo que los hemos comentado antes hemos dicho que hay tres niveles hay un comité de pilotos que define o los los va comentando y define velocidades de viento y bueno las normas de tráfico Íñigo pues las típicas ¿no? el que tiene quien está a la derecha de la ladera tiene preferencia hay que respetar el sentido de giro en las térmicas por supuesto que es que no no tenemos que estar uno pegado a otro parapente hay que definir hay que mantener unas distancias mínimas lo lógico pero bueno siempre es importante que las sepáis es decir respetar esa derecha en las laderas ¿vale? y los sentidos de giro y eso los sentidos de giro en las térmicas que ya está la gente y todo eso por mucho que te guste girar a un lado te aguantas y giras como todos y por mucho que te gustaría cerrar la térmica más porque porque tira más pues es que resulta que hay otros 30 y te tienes que aguantar eso nos ha pasado a todos y porque si no si cierras más o cambias el giro que está haciendo todo el mundo pues igual te la pegas contra alguien ¿vale? a ver eso a un novato igual no le pasa tanto porque no se va a encontrar con tanta gente pero bueno lo lógico vaya pero bueno por completar un poco lo de seguridad yo creo que son normas básicas todo el mundo las cumplimos no suele haber nunca problemas con esto yo insisto para mí una cosa fundamental es la preparación todos tenemos que ser autónomos a la hora de preparar el equipo pero por favor revisar cómo os conectáis que todo esté perneras todo eso es fundamental que cada uno haga su check de seguridad y que sea autónomo por favor eso no hace falta casi ni decirlo pero por si acaso lo digo y luego pues una vez que ya estás en vuelo haces la manga te vas guiando por tu instrumento y luego cuando acabas aterrizando es importante hacer el reporte inmediato iba a comentar algo Erick me parece el tema de la manga más que todo cuando estás entiendo la parte de seguridad de clarar cómo has llegado pero cuando habláis de manga de cuánto tiempo estamos hablando tengo que ir me ha hoy bien comido tengo que llevar agua cuánto dura no está bien que estés porque este tipo de cosas ni las habíamos pensado hablar de ellas sí a ver las mangas generalmente están planteadas para que duren dos horas dos horas y media tres horas depende hay veces que duran una hora depende del día del sitio de todo otros días duran cinco horas seis horas o sea todo siempre depende ahí va has inicio Carlos no entonces llevar agua para beber en vuelo siempre es recomendable para que no se te bueno en realidad lo que normalmente hagas en un día de cross normal lo que tú hagas normalmente cuando vas a volar varias horas comida pues lo mismo si eres de los que comen algo para aguantar para aguantar en vuelo o para después o tal sí o sea que que no se te fastidie una manga porque tienes sed o o quieres comer o te meas también hay mucha gente que lleva el pitufly porque tienen que mear cada hora cada hora y media porque claro si bebes agua también tienes más ganas de mear función directa de la gas entonces claro ya más que mear pero más necesidades fisiológicas en vuelo no se pueden cubrir no sé que lleves un pañal si lleves un pañal igual sí pero no de cagar suele ser aterrizar directo o aterrizar en alto y luego vuelven a arrancar ¿no? sí y luego otra cosa que me surge yo a mí creo que hay unas preguntas ahí por ahí que he visto pasar es yo por lo menos yo llevo un equipo de precipiente es decir que no tengo una silla cadenada no tengo tengo una vela de baja clásica pues veo todos con unos equipos pues ya más avanzado más tal digo esto encaja todo el mundo cabe en una liga norte o me imagino que luego por velocidad y todo esto entiendo que cada uno irá buscando su hueco en la en la ejecución de la manga en la liga la clasificación cabe cualquier piloto vale sí que no le vemos mucho sentido pero una competición con una vela A eso no sinceramente yo personalmente no le veo sentido pero bueno una B desde luego que sí y de hecho hay clasificaciones por categorías entonces los pilotos de la B además de competir contra todos los de la C los de la D los de la general la CCC compiten entre sí entonces una clasificación solo de pilotos clase B otra de clase C la de clase B se llama club la de clase C se llama sport la de clase D se llama serial y la otra es la general o sea los de categoría C hay una absoluta y luego por categoría eso es entonces siempre estás compitiendo con todos y con tu nivel y claro evidentemente los de la categoría general los de las de condición se van los vas a perder de vista enseguida si los has visto en algún momento etcétera entonces al final siempre hay alguno de una categoría baja que se cuela entre los primeros puestos o cerca y bueno y que da da riqueza la prueba se pueden ganar mangas con velas ha habido años que han ganado velas inferiores porque bueno lo de siempre no solo la vela también importa el muñequito y ha habido años que la liga entera se ha ganado o está a punto de ganarse con velas que no son de competición también claro que pasa también también es verdad que la participación de velas de competición en la liga norte es casilla de hecho Javi la ha ganado con una D ¿no? una D sí bueno hay que decir que no hay piloto descalificado como quien dice que por no haber llegado tienes que llegar a una baliza o donde llegues luego puntuarás poco o mucho puntuarás poco o lo que sea pero no con despegar yo creo que tienes que hacerle start para puntuar algo ¿no? tienes que despegar nada más por despegar solo por despegar le tienes puntos tienes la distancia mínima que se llama entonces te dan una distancia de 3 o 4 kilómetros siempre lo que sí las velas tienen que estar homologadas por supuesto no puedes venir con un proto de no sé qué que no conoce nadie y que no ha pasado los test de certificación a ver en la Liga Norte no es muy normal que esto ocurra pero bueno puede pasar pues eso bueno creo que nos habíamos quedado en lo de reportar es decir una vez que aterrizamos y muy importante hacer el reporte a través del bot si fallara el bot por lo que fuera que no creo que falle pero si fallara lo hacíamos antes a través de un mensaje vía SMS o WhatsApp diciendo soy tal persona he aterrizado bien estoy bien y ya está no es necesario mandar la ubicación salvo que tuvieras un problema y para gestionar la recogida pues a través del grupo de pilotos que tenemos en Telegram nos solemos coordinar a través de eso y cambiamos de frecuencia en la radio para hablarnos si el coche de recogidas está cerca o si nuestro compañero que nos viene a recoger va en esa frecuencia o sea siempre en el panel en el briefing siempre hablamos de dos frecuencias de radio una para vuelo la de seguridad en la que no hay que incordiar y otra para el suelo para organizarnos mejor pues gente que ha aterrizado cerca de unos de otros y tal entonces son diferentes con esa intención y de que el que esté en el suelo no dé el coñazo a los demás cuando está en el suelo en la frecuencia de seguridad hay que quitarla hay que cambiarla ¿vale? a no ser que sea un tema de seguridad evidentemente y bueno una vez que ha terminado la manga lo que podemos hacer es primero yo suelo os voy a hablar de lo que hago yo suelo comprobar que mi live track ha funcionado porque a veces si no funciona a ver si tengo el track ahí si veo que el track el track el live track 24 está bien prácticamente me olvido de enviar nada por correo electrónico a no ser que la organización me diga que falla mi track si ha fallado lo que tengo que hacer es enviar por correo electrónico mi track a la organización que hay una cuenta de correo no sé si es alaseldeide.es o .es o .es o .es o .es y bueno luego la organización con todos estos tracks lo que hace es genera las puntuaciones de cada categoría y de la manga en general y bueno yo recomiendo que la reviséis y ver que puntúas más o menos lo que crees que tienes que puntuar a ver comparándote un poco pero se ha aterrizado con esta persona y esta persona ha puntuado tanto tenemos en cuenta que no solo está el haber aterrizado en la misma zona sino cuando esa persona ha aterrizado es decir si va antes en cabeza y si durante la propia manga hay una parte de la puntuación que son leading points has estado liderando por así decir la cabeza de carrera en función de si más tiempo has estado apretando yendo por delante te dan más puntos de leading points no sorprendáis de que alguien que aterriza junto con otro tenga diferente puntuación no es raro es normal la fórmula es un poco complicada la que calcula a los que van de atrás o de la mitad para atrás no hay normalmente pero bueno por muy competitivo que estás yo por ejemplo yo soy bastante competitivo pero yo creo que mi objetivo no es aprender ver los demás ver un poco de qué va intentar llegar la organización hace que todo el mundo de igual donde llegues ya puntúas y participas en algo yo creo que ya es satisfactorio yo creo que tenéis que tratar de hacer la mayor distancia que podáis eso es un objetivo bueno para la gente que empieza y y pensar que es más fácil que volar solo volar en competición porque hay gente pues chuparlo detrás de otros claro sí sí eso es y bueno creo que hemos citado todas las cosas que no sé si tenéis alguna duda por ahí sí apunto que en cuanto a los tracks la organización de la liga norte o sea si fuera una competición nacional todos llevaríais un tracker oficial y en realidad no hay que hacer nada porque ya la organización tiene los tracks de todo el mundo si ha funcionado bien el tracker el aparato porque se entrega entonces un minuto después de que aterrice el último ya puede estar la clasificación en la liga norte no podemos hacer eso porque no por desgracia no siempre funciona bien el live track de todo el mundo tal entonces lo que hacemos nosotros es buscarnos la vida entonces procuramos coger los tracks del live track 24 que no está alguien pues a ver si lo ha mandado por mail incluso a veces del xcontest no sé procuramos buscarnos la vida o pidiéndoselo al piloto solemos dar un día para mandar los tracks al día siguiente en cualquier caso cuando antes lo mandéis mucho mejor para nosotros porque así podremos sacar la clasificación profesional lo antes posible ¿vale? bueno Inigo comenta lo de los descartes que yo creo que es importante que la gente sepa que hay descartes nada más espera vamos a ver si acabamos hemos acabado ya con lo que es la prueba con el contenido lo hemos comentado vale vale pues luego hablando de clasificaciones y tal en la liga norte se usa un sistema de descartes de mangas entonces se hace que hay un porcentaje de mangas que no te cuentan tus peores mangas tus X peores mangas entonces cuando se vuelan 5 mangas de liga norte en total cuando tú has vuelado 5 mangas una se va a descartar la peor de las que tienes ¿por qué se hace así? bueno pues buscando un poco a la regularidad de los pilotos y que si un día la cagas que no te perjudique demasiado en la general entonces hay otros sistemas de descarte que son más agresivos nosotros tenemos uno bastante blandito y que te hace que te puntúen muchas mangas eso lo que favorece es a la gente que va eso lo que queremos es promover que la gente venga o sea es una competición no deja de ser una competición pero es una competición para iniciarse también una competición regional entonces nuestro descarte es para hay otras pruebas que te quitan más más mangas un tercio de las mangas que haces te las quitan y otras que es un sistema que es un poco más complejo que va en función de bueno también de porcentajes de mangas voladas y tal pero el nuestro pues a medida que vas haciendo mangas se van a descartar entonces que sepáis que al llegar al final de año al final de temporada igual si se han volado 10 mangas igual te puntúan 7 u 8 las 8 mejores o las 7 mejores ¿vale? siempre es así entonces puede cambiar un poquito la clasificación también lo habitual es que volvemos entre 5, 6 y 10 mangas a lo largo del año más o menos sí planeadas hay muchas más enseña un poco el calendario ¿onda Carlos? comparto la pantalla en el icono de Liga Norte vale entonces entiendo que con la previsión del tiempo y todo esto vosotros tenéis un calendario y habrá fechas por si acaso ¿no? o algo así porque a lo mejor ahora lo vamos a explicar dale al icono al icono de Liga Norte ese al dibujo vale mientras que busca esto cuando yo me imagino que seré de los primeros a aterrizar o algo así aterizas te recogen entonces ¿de qué forma puedes ayudar para recoger los demás? vale que si estoy al suelo de los primeros ¿qué puedo hacer? vale pues sí eso es buena pregunta también vamos a responder primero esto del calendario luego lo de recoger Carlos el calendario bueno en la propia página de Alas de Leire tenéis el calendario de las pruebas definimos unos fines de semana donde tenemos que hacer las mangas y luego hay unas condiciones si llevamos acumuladas por ejemplo para esta del 24 25 de abril si llevamos más menos de dos mangas cogeríamos y la activaríamos para volar en esos días al final se acumula un montón de posibles teniendo en cuenta que un 30 un 40% de estas fechas se pueden caer porque la metió no sea la buena o un 100% como el año pasado o un 100% porque ha habido pandemia mundial pero bueno nuestro objetivo ya veis que es tratar de llegar con un mínimo de cinco mangas al final porque si a la concentración de Belagua hay que llevar pues unas puntuaciones mínimas y normalmente cinco mangas es lo que queremos hacer cinco mangas realmente lo podemos llegar a hacer en un mes si te empeñas en septiembre por ejemplo podría darse que si vamos con muy pocas mangas pues cuadrar y en tres jornadas hacer seis mangas ¿no? Sí o sea lo que hacemos es en general hacemos una prueba por mes fija y una condicionada aproximadamente cerca entonces el funcionamiento de estas condicionadas ese es el que ha dicho Carlos esa que te veis de 24 a 25 de abril si en esa fecha no hemos llegado a hacer dos mangas o sea menos de dos mangas si se han hecho menos de dos mangas esa prueba se activa entonces habría manga si hay una manga porque dos no es menos de dos o sea si hay una manga hecha en Liga Norte en esa fecha el 24 y 25 de abril habría manga ¿vale? y lo mismo si el 22 y 23 de mayo si no hemos llegado a tres mangas se activa esa fecha así es como funciona ¿vale? son condicionadas las reservas entonces ¿qué pasa? si por ejemplo el 19-20 de junio volamos la séptima manga por ejemplo todas las que ponen condicionadas abajo ya no se hacen porque ya no se cumple ninguna condición de esas que no hayamos llegado a tres cinco mangas ¿vale? eso y solo se volarían las fijas el calendario este lo vamos actualizando en tiempo real o sea cada fin de ya ponemos lo que hay si hay manga o no hay manga y lo mismo si bajas un poquito ves el calendario de Google para que importéis en vuestros móviles si veis ahí lo podéis añadir a vuestros móviles a vuestro calendario de Google y está el calendario de la Liga Norte ¿vale? y aquí vamos borrando las pruebas que no se van a hacer así sabéis seguro que no hay prueba hay otro más completo que es de pruebas nacionales que incluye también la Liga Norte que sale ahí ¿este de aquí? eso es entonces aquí incluye de todo otras ligas regionales Copa del Mundo yo que sé ligas nacionales XC un poco de todo para el que quiere tenerlo más a la vista completando lo que dice Íñigo la configuración que hacemos de calendario la adaptamos siempre pues a no coincidir con campeonato de España tratar de hacer un encaje también solemos intentar que no corte igual alguna concentración de parapente que a veces pues si el tiempo si la metodología no es del todo muy buena y hay concentración de parapente llevamos ya alguna manga decidimos no pisar esa concentración o sea procuramos adaptarnos a los calendarios que tiene la gente y para que todo el mundo pueda venir y todo el mundo pueda disfrutar de otras competiciones y de otras concentraciones y del Mundillo del Parapente adaptarnos un poco a eso y creo que hemos hablado de todo Sí, lo último bueno, alguna cosa que se comenta en el chat comentan la fórmula pues sí, la fórmula está en el reglamento que está publicado en la web ¿vale? Entonces este año va a ser la GAAP 2020 si no me equivoco y bueno con una serie de parámetros concretos y tal la fórmula es algo bastante insondable porque entenderla al 100% es muy muy difícil sinceramente yo tampoco hay cosas que a veces me sorprenden de las fórmulas de puntuación y tal pero bueno Sí, por terminar lo que os comenté ¿cómo podemos ayudar? Me entiendo que los que son los primeros que van a pinchar seguramente Bueno, pues lo suyo es informar en el canal desde luego oye, yo he aterrizado pronto y quiero ayudar en la recogida entonces alguien de la organización habla por ahí que pueda guiarte seguramente entonces volvemos a hacer lo siguiente en el propio grupo de pilotos existe la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real entonces tú puedes ver imagínate que vas tu primer día a una compa de Liga Norte aterrizas muy cerca de la tercera oficial pero no de la tercera oficial compartes tu ubicación y ves tu ubicación y ves la ubicación de otros pilotos te puedes arrimar cerca con ellos y agruparos para que una persona igual con un coche recoja una vez que estéis ya con vuestros vehículos y viendo que se van los pilotos van aterrizando lo que puedes hacer es coger vuestros coches personales y ir a recogerlos nosotros en la organización no gestionamos decimos que no gestionamos las recogidas pero sí que hacemos unos tickets que les representa un valor de 5 euros para favorecer el pago de de esa recogida eso no hemos hablado nada es verdad sí sí y eso sí bueno lo solemos hacer así alguna vez hemos pensado en retirar esa esa parte porque el tema de las recogidas es algo que quema mucho sobre todo la gente que acumula muchas recogidas es decir hay gente que o porque no vuela o porque o porque bueno o porque suele hacerlo suele recoger mucho y si esa gente se quema pues mal pero bueno lo que hacemos nosotros es damos unos tickets que valen 5 euros o representa 5 euros y tú cuando aterrizas y te recogen das ese ticket y la persona pues coge uno, dos, tres tickets y luego se los reembolsamos le damos ese dinero para que también pagamos el kilometraje de todas formas en tiempos de pandemia eso igual nos sobra o sea lo de los tickets es solo por una razón que el que esté recogido le dé le compensa al chofer punto final ¿vale? la organización compensa al chofer y al dueño del vehículo porque igual es otro entonces se les paga sentido cómodo y lo que estamos haciendo de normal cuando vamos un domingo por ahí eso entonces no hace falta nada especial en realidad si quieres comprar si no pues no eso es la cosa que la organización lo que dice es que por favor reconozcáis a la gente que os recoge es decir y también lo hagáis y también os sois voluntarios para ir a recoger a la gente eso funciona a mí me han recogido y ya me olvido me voy al bar me echo cuatro cervezas ahí espero aquí echando la charradera no tengo que hacer que la gente sea recogida ¿de acuerdo? importante y bueno no sé yo con esto mira una pregunta que se me ocurre a mí es con esto de la pandemia si al final acabamos haciendo alguna comp igual deberíamos de pensarnos en no hacer tanta distancia y facilitar luego esa recogida o no sé si triángulos si nuestra mente está eso en hacer las pruebas acordes a la situación actual que hay que hacer unas pruebas más cerca del despegue para que la recogida sea fácil y sin salir de provincia pues habrá que hacerla y ya está mira ya que has comentado esto ya aprovecharé para decir lo íbamos a anunciar mañana pero este fin de semana el próximo fin de semana que hay Liga Norte me temo que no va a haber Liga Norte porque por el tema de la pandemia y la imposibilidad de salir de las provincias entonces se va a convertir en campeonato navarro para los navarros ¿vale? la prueba porque la organización es navarra entonces habrá una prueba que se hará en navarra y que por desgracia los que no sean de navarra no podrán venir y me preguntarán ¿y los federados en navarra? pues el gobierno navarra me ha dicho que como dice la ley tampoco pueden venir entonces bueno pues tendremos que hacerlo así un campeonato navarro con solo los residuos clientes en navarra me temo y ya está mala suerte es lo que toca ¿no? como se hizo de Alava y tal y cual la ventaja de eso para los que empezáis es que pues bueno no va a ser tan apabullante que no va a haber un montón de gente no va a haber un montón de velas de competición yo creo que vais a poder aprender mucho y yo creo que os animo a participar en el campeonato navarro aunque igual yo no puedo ir pero bueno yo creo que se de todo lo que habéis comentado yo creo que habéis levantado muchas dudas que tenía apuntados por ahí que he ido tachando está bien lo que más quizá puede bueno cada uno como es yo es la cantidad de vela o la cantidad de gente que pueda haber sobre todo al principio y todo esto pues quizá es donde más pues mira las mangas suele haber desde 30 a 35 y alguna ha habido hasta 80 depende de la zona depende de la época del año de tal ahora claro evidentemente esta de campeonato navarro pues contentos estaremos si hay 20-25 sinceramente no tenemos tantos pilotos como en Euskadi que vengan a competición pero ojalá ojalá vengan más y eso entonces ahí andará vale pues coge con ganas vale pues yo creo que ya ya nos hemos alargado más de lo que queríamos pero bueno es lo que tocaba siempre nos alargamos más de lo que queremos ya he dicho que iba a ser una hora hora y cuarto pues hora y 20 ya estamos bien pues nada pues dar las gracias a Carlos y a Eric por estar aquí y a ti y a todos y a todos los que habéis estado en la transmisión supongo que no hay más preguntas no yo creo que hemos respondido a todas sí decía Raquel que anteriormente ya la vayan a estar gente de las tres provincias vascas pero porque les permitía moveros por la comunidad Navarra me temo que solo tiene una provincia entonces por mucho que venga de Navarra solo es de la comunidad de Navarra y solo nos moveremos en Navarra y eso bueno pues nada la próxima si el tiempo es malo en principio será la semana que viene hablando del XC Track y tendremos a Xavi Xavi Xavier González que así le nombro y así no puede escaquearse que lo va a intentar seguro y ahí resolveremos dudas sobre esa aplicación si hace mal tiempo solo si hace bueno a volar vale bueno pues nada nos vemos en la próxima gracias a todos venga chao gracias a vosotros chau Gracias por ver el video.